Estas imágenes, que han conmovido a miles de personas, muestran el momento en que sanitarios de la Cruz Roja reaniman a una niña rescatada el pasado martes a bordo de una patera. La pequeña, procedente de Mali, llegó en parada cardiorrespiratoria, con una hipotermia severa. Sobre el cemento del muelle canario de Arguineguín, el corazón de la niña volvió a latir. Permanece en estado grave en la unidad de medicina intensiva del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Junto a ellas se encuentran ocho menores más de entre uno y trece años de la misma patera en la que viajaban 52 personas, 29 de ellas mujeres, una de ellas embarazada. Antonio Rico, presidente de la Cruz Roja de Canarias. Desgraciadamente es una patera que no es única, es una patera que se repite en el tiempo y tenemos que buscar soluciones para poder atender a las personas una vez que llegue. Lo que sí ha cambiado en el último tiempo es el perfil del migrante. Realmente antes era muy anecdótico que llegaran mujeres o niños y sin embargo ahora mismo la llegada de mujeres y de niños se está haciendo cada vez más frecuente. Una historia que se repite en muchísimos casos con un final trágico. Anoche 115 personas fueron rescatadas en dos pateras y un cayuco en Gran Canaria y Lanzarote. Esta madrugada otros 50. Solo en 2020 en la llamada Ruta Canaria, 1851 personas perdieron la vida en 45 naufragios, según la ONG Caminando Fronteras. A ellos se suman 18 muertes más en lo que va de 2021.